Hola, otra vez invierno por aquí, bueno, como el verano fue tan fuerte, todos estábamos esperando que el invierno llegara bien fuerte también, y así fue. Así están las calles hoy, en el segundo día que ha estado cayendo nieve, y esta mañana nos quedamos atascados tratando de salir, entonces ahora que regreso, tengo que encontrar un puesto donde poner el carro, porque al parecer, miren el cielo, así es cuando va a caer nieve todo el día, entonces tengo que poner el carro en un lugar donde cuando yo vaya a volver a salir a las 4 de la tarde, sepa que no voy a estar atascado, así se ve pues una nevada como de, ¿qué? 20, 25 centímetros de nieve, y apenas empezando, pero eso hace parte del, de la aventura canadiense, miren, hay que manejar muy despacio, y frenar con cuidado porque el carro se va patinado, una patinadita aquí, ¿si vieron? para allá queda el Walmart, aquí es el almacén donde compramos la comida, pero todo está cubierto, miren, las calles principales las limpian, pero las de los vecindarios, las limpian después, o a veces no las limpian, ahí les estaré poniendo otros videos, chao.